No, es que te quiero mucho. Y también. Hola. Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pongo. Yo soy Augusto. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. Lo importante es que no me olvides a mí. También necesitamos asumir los dolores, elaborar nuestros duelos. Estoy buscando a mis hijos. ¿Qué me pasa? Me has regalado tantas cosas maravillosas. Me quiero estar contentivo toda la vida. Gracias por ver el video.